El dignatario venezolano Nicolás Maduro, desde el Palacio de Miraflores, indicó que principalmente se pretende golpear a Venezuela y alertó sobre los planes de Estados Unidos que buscan restituir mecanismos de sometimiento en América Latina. Esa estrategia imperial la encabeza el presidente Obama, hay que decirlo. Él cree que puede reconquistar con sus garras a través de las oligarquías internas de nuestros países. El jefe de Estado destacó que el gobierno norteamericano también realiza injerencia política en el conflicto que atraviesa la nación brasilera. En algunos casos, como nuestros países, derrocando gobiernos, como el de Dilma y Lula, o dando la orden pública de que hay que cambiar de gobierno en Venezuela, como lo ha dado el presidente Obama. A este respecto, el presidente del partido opositor social cristiano, Roberto Enríquez, destaca que el nivel de aislamiento de Venezuela es evidente debido a la poca capacidad de maniobra y porque se han dedicado a hacer política exterior solo con dinero. Está aislado por tener una política exterior equivocada, desacertada. Del mismo modo, el dirigente opositor Yamil Tobar instó al presidente Maduro a buscar aliados que realmente beneficien al país. Por cierto, dos países que se han beneficiado en importantes cantidades de la chequera de los petrodólares venezolanos. Dos aliados que en la primera de cambio corrieron al norte a entenderse económicamente, políticamente con Obama. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.